¿Qué tal mis amigos de YouTube? Bienvenidos al canal. Bien, este es un video distinto, este es un video de fin de año, este es un video que invita a la reflexión, es un video que es nostálgico, es un video sobre anécdotas mías, es un video donde te quiero poner una nueva alternativa, al final el mensaje completo de lo que quiero básicamente transmitirte. Lo he pensado bien, he escrito un guión, aquí lo tengo, lo tengo pensado durante algunos semanas porque quiero que llegue el mensaje como lo tengo en mi cabeza que es bastante difícil, ya sabemos que la comunicación entre seres humanos a pesar de tener el mismo idioma yo digo algo y ustedes entienden otra cosa. Así que voy a empezar, ya mucha lámpara, muchas cosas, 50 segundos en una introducción, vamos a empezar el día de hoy, dale like, suscríbete, comenta aquí abajo, pero eso es lo que quiero desde una hablar, ¿no? Olvídate de repetir palabras que escuchas con otros influencers, asco, ¿sabes lo que en realidad significa asco? Mucha gente dice que la A6000 es un asco, que la Canon 50 más 12 es un asco, o sea, ¿saben lo que significa eso? Otra de las frases que me choca también decir es que te falta barrio, ¿qué es eso? En realidad maduremos, pensemos lo que estamos comentando, hay muchas cosas, tal vez yo soy viejo y por eso me chocan estas palabras que dicen, por ejemplo, el ente de Kida es basura, si es basura entonces bótalo pues, ¿no? Y alguien lo ha de coger para comenzar a hacer fotos, déjate de ser payaso, cuando uno habla de una cámara que ellos tienen y que les gusta mucho, entonces uno dice las cosas negativas y es un payaso, como que si payaso es una ofensa, un payaso es una profesión donde no cualquiera puede hacer reír, hacer reír es lo más complicado del mundo, sin embargo, lo usan como insulto, no sé, muy bien, empecemos a lo que vinimos, ¿no? Como siempre voy a hablar un poquito de historia, luego vamos a comenzar, luego voy a comenzar a desarrollarte completamente la idea y finalmente te voy a dar el mensaje que quiero y ojalá llegue a transmitir completamente. Bueno, este es un canal de fotografía, se quiere cambiar a vídeo, pero es de fotografía y nació como fotografía. La fotografía como era antes, ¿no? Era el rollo, yo tuve el placer de hacer fotografías en rollo muy malas, por cierto, déjame te traigo una. Mira esta foto, toda mal tomada, con valencia blanca horrible, que ella no se la ve, viñeteo por todo lado, una foto totalmente blanquecina de un paisaje hermoso donde no supe capturarlo, un grupo y si adivinas aquí quién soy yo o dónde estoy yo, déjalo aquí abajo en los comentarios, te voy a dar un filtro en idea al que sepa quién es esto. En fin, esas eran las fotos que nosotros, que yo hacía básicamente con una cámara que era prestada de mi papá, porque mi papá era el que tenía una Kodak y le poníamos un rollo, ¿verdad? Y era muy, muy bonito el hecho de hacer fotos, te venía un rollo de 36 exposiciones, tú hacías 12 y ya la querías ver en ese momento, pero no podías porque tenías que completar las otras 24, terminabas haciendo fotos de cualquier cosa para poder llevar el rollo a revelarlo. Tenía que coincidir creo que todos los astros para que tu papá también esté desocupado y en ese caso llevarme a revelarlo y que del otro lado pues se demoren entre 15 y 20 días traer para que saquen de tus fotos esto, esto, una foto totalmente fea que no se podía revelar. Así era antes y nosotros lo disfrutábamos, yo lo disfrutaba muchísimo. Esa emoción, esa esa que quiero ver mis fotos durante 20 días y que no teníamos opción a rescatar y ni hablábamos de sombra, ni que 14 bits, ni que 32 bits, ni que full frame, ni a propósito esto era hecho con una full frame, porque era un rollo de 35 milímetros, ¿no? Y que no discutíamos sobre el rango dinámico, ni que un sensor micro 4 tercios es peor que un APCC y un APCC es peor que un full frame. No, no discutíamos eso, disfrutábamos la fotografía, yo la disfrutaba completamente y creo que todos la disfrutaban. En ese tiempo habían las agencias, las claquetas, las transparencias, ¿no? El ISO no se le llamaba ISO, se le llamaba ASA, ¿no? Y las agencias de publicidad tenían gente enroladas y le daban cámaras a los fotógrafos para poder realizar su trabajo, las revistas de especialidad, los catálogos, todo se movía a través de una producción donde buscaba mucha gente, donde estaba el director de arte, el director de fotografía, donde estaba el concepto de cómo iban a realizar un catálogo. Y había tanta gente trabajando y todo era bonito y los fotógrafos vivían de su profesión y vivían bien, ¿no? Sobrevivían, no tenían que hacer estos videos de YouTube para que YouTube monetizara y que le dé un ingreso, ¿no? Ellos vivían de esta fotografía, vivían bien, me acuerdo acá en un sector que, de Guayaquil, bueno, es un sector muy importante de Urdeza, ahí vivían algunos fotógrafos donde habían casas muy, muy grandes y se vivía muy bien de la fotografía. Posteriormente las cosas cambiaron, llegó la era digital y todo se hizo, todo se complementó, las agencias comenzaron a despedir a los fotógrafos, a los directores de arte y le contrataban por servicio freelance, o sea, facturas y tú como fotógrafo tenías que tener tu propio equipo, tú mismo tenías que revelarlo, mandar las fotos y las cosas fueron empeorando cada vez más porque ya no te contrataban sino que compraron fotos de stock. A la vez, un nuevo negocio apareció y como fotógrafo pues subías tus fotografías al stock y en lugar de pagarte de 100 a 120 dólares por foto, que normalmente se cobraba en su momento, pues ahora son centavos de dólar. Los equipos en lugar de bajar comenzaron a subir, los lentes en lugar de bajar comenzaron a subir y el ingreso en lugar de subir comenzó a bajar. Así fue la fotografía de un momento a otro en unos, qué sé yo, en unas dos décadas ha cambiado completamente todo el negocio. Antes necesitaba una agencia, empleados, varias personas y ahora solamente con tu teléfono puedes crear una campaña en Facebook y llegar a miles de personas, lo cual antes a través de una imprenta era bastante complicado porque no solamente era la foto sino que también entraba una imprenta al juego. Pero todo esto daba un valor, ¿sabes por qué daba un valor? Porque se notaba el sacrificio de cada una persona, se notaba lo lento que era el proceso, se notaba cuánto amor le ponían las personas a las cosas, ¿no? Sin embargo llegamos a una era donde todo es inmediatez. Yo creo que el punto de disrupción, aunque no es la fotografía, me parece que a mí hay una aplicación que daña todo a nivel artístico, ¿no? Porque la fotografía es arte a la larga, ¿no? El video también es arte a la larga. Es Spotify. Spotify es una aplicación que me parece a mí que dañó todo. Tal vez no estés de acuerdo conmigo, pero Spotify metió algoritmos, ¿no? Algoritmos de que todo debe ser rápido, do, 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 ta, 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 y el volumen, bulla, boom, boom, boom. Y tienes que cautivarte en menos de 30 segundos para que tú no hagas esto. Click. Sí, en verdad que la inmediatez también llegó de la mano de Internet, llegó de la mano de YouTube, de Facebook en su momento, ¿verdad? Que era un like y el scroll hacía que tú cambies rápidamente una foto. Cuando anteriormente, cuando se hacía este tipo de cosas, se hacían exposiciones donde tenías que ir presencialmente a un museo a comenzar a observar un arte. Y uno, no sé si se demoraba entre 5 o 10 minutos viendo un arte ahí. Ahora es la inmediatez. Se fue. El Instagram, ¿no? Y la gente que pues hace sus comentarios bastante fuera de lugar. Y los gustos comenzaron a cambiar. Uno hacía fotografías porque le gustaba un paisaje, porque quería capturar ese paisaje. Hoy en día hacemos fotos por los likes. Nos olvidamos completamente del arte, de gozar el proceso de la foto. Simplemente lo que queremos es comentarios, fama, éxito, que YouTube nos comience a pagar. Y por eso hacemos videos cojudos, perdón el término, videos, títulos llamativos para que tú le des click, la miniatura. Y todo esto te, toda esta sociedad te lleva a eso para que, y te recomienda que cojas y hagas videos o miniaturas o títulos llamativos, que incluso trates de mentir en estos títulos. O sea, te lleva todo a un caos completo. Por eso es que creo que la sociedad está en una anarquía, como les gusta decir muchos, y ni saben en realidad qué significa la palabra anarquía. Entre tanto, mira esta foto, mira esta falla del rol, del rollo, ¿no? Totalmente mala, expuesta horrible, pero sin embargo nos llenaba hacer esta foto. Y mira cómo es esta foto, en horizontal, ¿no? No es cuadrada como esta pantalla. Y mira cómo la podemos observar, consumir de los laditos, con marco, no en una pantalla retroiluminada donde los colores están súper saturados y recontra retocada. Entonces, ¿cómo te digo? Puede ser un concepto de viejo, en mi caso, que añora ese tipo de cosas, añora el hacer fotos porque nos gusta, nos olvidamos completamente eso. Estamos inmersos en el famoso blogger, en el famoso influencer, de quiero tomar una foto con allá, quiero ir allá. Antes, por ejemplo, uno veía una fotografía de una playa y se quedaba viéndola con el anhelo de tocar esa arena, ¿no? De tocar esa agua. Tenías ese en él. Ahora no, un scroll. ¿Por qué? Porque si no me voy a YouTube y veo la reseña de un tal Pepito que se ha ido a Tailandia y que quiere que tú veas esa cosa. Y nosotros comenzamos a consumir eso y él sigue ganando plata. Y de repente él es hasta tan idiota que ni siquiera quiere tomarse una foto contigo, que es el público que generó desde el inicio. Su éxito, ¿no? Entonces, nos fijamos en 4K, 422, 410 bits, 14 bits de récord, que mejor es la Fuji, que mejor es la Sony, que el autoenfoque. Esto ni siquiera enfocaba. En fin. Entonces, yo creo que esa esencia, ¿no? Se ha perdido mucho, incluso dentro de los cursos. Las mismas marcas pretenden venderte un elemento, venderte sus mejores cámaras, cuando en realidad para fotografía no necesitamos mucho. Ya con un sensor de 24 megapíxeles, así sea una DSLR de últimas, de generaciones pasadas y hace 20 años, es muy bueno. Si nosotros hacíamos fotografías con estas Kodak de ese tiempo, obviamente no te van a salir así. Es imposible que te salgan así. Incluso hasta con el teléfono puedes hacer buenas fotos. ¿Por qué nos dejamos llevar? ¿Por qué vamos a unos cursos donde el influencer de turno te dice la FX3 es la mejor cámara? Invierte como 10 mil dólares para hacer un reel de 15 segundos con puros efectos y transiciones, que a la larga con tu teléfono lo puedes hacer. ¿Por qué nos dejamos influenciar? ¿Por qué dejamos de que esa magia de la fotografía desaparece? ¿Por qué dijimos que un lente 1.2 es mejor que un lente 4F4? ¿Por qué nos metimos tanto eso en la cabeza? ¿Por qué el full frame es mejor? ¿Por qué la PCC no vale? ¿Por qué el micro 4 tercios es una desgracia? O como ustedes dicen, un asco. Es increíble como la nueva generación o la generación Z, por eso Sony sacó sus famosos ZV-E10, ZV-1 ya para la generación Z. Aunque yo no lo soy, me encantan mucho estas cámaras porque no tienen mucha capacidad de creación en realidad como pintan ahora. Son cámaras que si en verdad tienen un enfoque muy bueno, son cámaras que todavía necesitan de ti para crear arte de una forma distinta. Hace poco alguien me comentó por ahí en la D3000, cuando yo hablaba de que la Nikon D3000 no es una cámara actual, ha hecho una exposición, le mando un saludo y le mando un agradecimiento por haber visto mi video y que ha hecho una exposición con una Nikon D3000, D3200 y un lente vintage y que ha sido todo un éxito. Esos son casos que a mí me inspiran, ¿saben? Porque si son verdaderos, ¿no? Porque hay gente que también te comenta porque le da la gana de comentar estupideces, pero me parece que este sí es sincero y son casos que inspiran porque volvemos a lo básico, ¿no? Y yo te invito para este nuevo año 2024 a empezar desde lo básico, a hacer fotos que te gusten a ti, no a tu pareja, no al algoritmo, no a Instagram, sino a ti que te guste y que te encante compartir por esa esencia que quieres compartir esas fotografías. No que las etiquetas, que aquí, que allá, que acá, que ahora los mejores ajustes es el Iron para Instagram, que los mejores ajustes para ni sé qué, que los mejores ajustes para TikTok. Haz TikTok, haz YouTube, haz esto. No, creadores de contenido que me estén viendo y que hayan llegado hasta este minuto, hagamos lo que nos guste. Por ahí dice una canción, haz lo que te diga el corazón. Y el corazón es muy importante porque quiere plasmar o que quiere pasar ese mensaje de tu alma, ese mensaje tan bonito. Para todo hay gustos. Así que si quieres hacer una foto de un gato negro en una luna llena, bienvenido, ¿verdad? No necesitamos la última cámara, no necesitamos un full frame, no necesitamos un lente G Master, en realidad. No lo necesitamos, necesitamos esto. Y hubo una moda hace mucho, hace unos dos años y después retomó, o sea, la moda empezó hace unos 10 años, luego retomó hace dos años, que era incluso un nombre de un libro bastante polémico, al menos para mí, porque te invitaba a romper una regla general, que es robar. El libro se llama Roba como un artista y se hizo muy famoso el autor de esto y se vendió en muchos idiomas. En realidad estás escuchando o estás leyendo ese título, roba, te está influyendo un pecado, te está influyendo sin duda alguna a romper una regla, a ir contra las reglas normales. Robar, no robar es lo primero que se dice. Sin embargo, toda la gente lo recomendaba, roba como un artista. Y bueno, básicamente lo que trataba el libro era de que copia, y hubiera sido mejor la palabra copia, copia el artista que a ti más te guste y ponle tu toque. Según ellos ya todo estaba hecho. Para mí no está todo hecho. Falta lo tuyo, falta que pongas tu punto de vista. La fotografía es tan linda, tan hermosa, que te permite a ti poner tu punto de vista sobre un problema. Hay algunos que te dicen que cuenta es una historia. Siempre he dicho y me mantengo que la fotografía no puede contar una historia. Se la inventa a la persona que la ve y ahí radica la magia, ahí radica el amor, ahí radica todo el principio del arte de la fotografía, de aquella persona que se esté inventando. Pero hoy en día no podemos inventarnos porque no tenemos ni siquiera imaginación. Todos nos lo dan masticado. No leemos, consumimos YouTube, consumimos Netflix, consumimos TikTok y los libros quedaron al pasado. Por lo tanto no podemos alimentar esa creatividad. Por ejemplo, cuando había un libro, las primeras líneas te decían en una noche desolada, con una luz tenue, que solamente la luna que estaba llena en su momento recreaba una escena donde estabas pasando por un pasillo muy oscuro y con tantos murales y que pasaba un gato con los pelitos espumados. Entonces llega todas esas líneas como tres páginas para indicarte una escena, pero te la imaginaste, la captaste y eso es lo importante para mí. Esa es la esencia de la fotografía, que tú captes esa esencia, la pases a otra persona y esa otra persona diga, para mí que él no estaba solo, porque entonces ¿quién tomó la foto? Interesante, o sea, es eso, indica a la reflexión de la otra persona. La otra persona irá, si este tipo pobrecito está solo, de pronto tiene hambre, era un tipo pobre, el otro irá que es un tipo rico dependiendo de lo que está vistiendo, ¿verdad? Entonces claro, ahí no puedes contar la historia efectivamente, pero sí que puedes dar una imaginación a la persona que la está viendo, ¿no? El ángulo de percepción desde arriba, desde abajo, desde el medio, desde los costados, cómo tú pusiste la exposición, sacaste luz, pusiste luz, te hizo, todo eso es muy importante. Por eso la cámara no lo es, mi estimado amigo. Depende si tú te dedicas para negocio, también en las bodas se cuentan historias, como ustedes dicen, a través de las fotos, ¿verdad? Puedes hacer una foto en grupal, puedes hacer una foto de solo los novios, besándose, etcétera, etcétera. Pero yo lo que te invito en este 2024, y con esto ya voy cerrando mi video, es que hagas fotos de corazón, sin importar el dispositivo, sin importar el lente, sin importar el sensor. ¿Te gusta tomar fotos de helados? Crea una colección de helados. ¿Te gusta tomar fotos a los paisajes? Crea una colección de paisaje. Así sean chuecos, así sean bonitos. Se va comenzando a experimentar. La foto que hiciste en enero no te va a gustar viéndola desde diciembre, porque has evolucionado. Eso es sin duda. Pero sin duda alguna también has aprendido a componer mucho mejor. Entonces eso es lo que te quiero decir. Deja abajito ahí tus comentarios, deja ahí lo que piensas, de que tenemos todo atrofiado a la imaginación. Así que para un 2024 dejar todo de consumir, no nos llenen, que no crezcamos como personas sobre todo. No robemos. Nada hay que robar con artistas. No, no lo hagamos. Creamos. Creamos nuevas cosas. Creemos nuevas cosas. Inspirados de nuestro corazón. Inspirados de nuestra alma. Inspirados por nuestro estilo. Que no sabemos nuestro estilo. Créalo. Créalo desde ahorita. No lo vas a poder crear si no haces fotos. Muy bien. Espero haber llegado a ti. Espero que el mensaje se haya entendido. Espero comentarios positivos, señores. Olvidémonos de esas palabras que dije al inicio. Feas, complicadas de digerirlas. Imagínate un creador que compra una cámara, vamos a suponer 800 dólares, que se gasta otros 800 en filtro, que se gasta unos 200 en luces, que se gasta unos 200 en trípode, que se da, que da todo de sí en la semana para ver a qué te va a conversar este tema y que tú le digas es un asco. Es justo que tú le digas así. Es justo que tú comentes de esa forma. Está bien que le digas eres un payaso. Mira tus palabras. Mira tus acciones. Sé mejor persona. Tal vez puedes decir no me gusta tu estilo. No me gustó que hablaste tanto para decir poco. Me obliga el algoritmo de YouTube a hablar mucho para tener tu retención. Me obliga. Si no quieres eso, paga. Paga si quieres algo más rápido. Sí, estoy con coraje. Sí, porque la gente es malagradecida. Sí, es verdad que yo me meto a esto solo. Yo me meto a esto porque me da la gana, por gusto, como dicen. Pero, Chuzo, valora lo que una persona está haciendo por ti. Está dejando de hacer otra cosa por hacer un video. Sí, me dirán, ah, es que a ti te pagan. No me pagan nada. Porque ¿saben cuánto me pagan videos de YouTube? Porque mi canal es muy pequeño. Centavos. Así que lo mínimo que tienes que hacer es agradecer. Vive agradecido. No vivas amargado. No insultes a una persona que está dejando de hacer muchas cosas para enseñarte. En lugar de que tú estés leyendo un manual de 500 páginas, él se las leyó por ti y te está enseñando. Aún así eres malagradecido. Bueno, no todos. Menos mal. Aquí hay una comunidad muy, muy buena. Son unos pocos que llegan de repente. Pero sí que sacan de juicio, sacan de quicio ciertos comentarios muy feos. Bien, yo sé que no son todos. Yo sé que ustedes, la mayoría de gente, pues, es fenomenal en este canal. Me dan muchos, muchos likes. Me escriben muchas veces que, claro, como todo creador, dice para qué hago tal cosa. En fin, me he desahudado un poquito. La idea es que en este 2024 hagamos fotos, hagamos fotos, hagamos fotos de nuestro corazón. No por el algoritmo. Mostremos lo que nosotros queremos mostrar. No por agradar a alguien. No por ser bonito. No por tener fama. Sino desde nuestro punto de vista. Feliz 2024. Que todos tus sueños se hagan realidad. Que todos tus propósitos, pues, lleguen a concretarse. Trabaja, porque solamente el éxito llega cuando trabajas. Así que eso es lo que puede decir este canal. Me despido. Y eso, desearte unas felices, feliz, feliz, feliz años. Y que lo revientes con todo en este 2024 para que te compres esa cámara que tanto quieres, que tal vez no necesitas. Nos vemos pronto. Chau.